Tino también muy valiente, eh, muy valiente. Tino siempre es a Riega, Tino nunca da gente frente a la... Se pudo comprobar ya porque sabemos lo que es, ¿no? Pero en el pase preliminar es cuando saltó Telón y se quedó el teatro como diciendo ¿Eh? ¿Esto qué es? Y hay que escuchar porque ya en la presentación hay eso. Que parece que fue allí cuando escuchaste en la calle La Palma estaban cayendo aerolitos. ¿Te acuerdas, Carmela, que me llevámonos pa' allá que ya tengo el hielo pa' los tintitos? Pero no eran garolitos, eran meteoritos. Digo, y en uno de ellos venía lo que pa' nosotros más bonito sería. Hombre, lo más bonito tampoco. ¿Cómo se nota que eres humana y lo mira con otros ojos? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que nos daría tanta felicidad a aquel niño que decidimos abortar y siempre quiso ser? ¡Juca, mi carnaval! Yo aprendí el tres por cuatro en un mostrador pero con estos breos suena más un tres por dos. No he estudiado ni letra, ni ciencia ni nada Yo estudiado pa' tirarme del puente canal He jugado de niño a ser compasista de postín Y a lo más que he llegado a darle la mano a Antonio Martín Y así fui descubriendo tu magia y tu sol, tu sol de media tarde Y así fue que empecé a querer 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 ¡Por lo que yo te quiero! ¡Por lo que yo te quiero! ¿Declaración de amor de estos marcianos que quieren ser gaditanos? La verdad es una comparsa enternocedora, ¿eh? Y la letra de la presentación es una joya, vamos. Tiene una delicadeza que solo Tino puede tener. Es que es ternura, ¿eh? Es súper bonita. Pero cuidado con la seda, ¿eh? Que Tino es seda, pero también es hierro. Hombre, no, claro. Tino cuando tiene que riar, riar y vamos. Arría bonito, pero ría. No se corta un momento. Efectivamente. Siempre arriesga también, ¿no? Como hemos dicho antes, los tipos en sus letras. Hombre, ¿quién diría en su momento Juana la loca, no? Que dices tú, ¿qué tipo más arriesgado también para una comparsa? Y lo hizo con muchísimo gusto y ahí está ese primer premio, ¿no? O en volver a empezar. Pero, uff, no, aquellas estaciones de árbol. Yo creo que si yo le digo a mi grupo que es muy vestido de árbol, me... Te da un babuchazo. Yo creo que sí, con el grupo de Ángel Subiela. El grupo de Ángel Subiela, sí, señor. Ángel Subiela también es una persona que... Uff, que todo lo que toca lo hace por magia. Uff, que todo lo hace por magia. Uff, que todo lo hace por magia. Uff, que hay que levantar su España, goza de mi sangre y su va. Y entienden que... Los desahucios eran razonables que si alguien se suicidó, ellos no fueron a empujarles. Y si es verdad que hay familias muertas de hambre, nada de antes vivieran por encima de sus posibilidades. Son perritos falderos por la Ángel Subiela. Son perritos falderos por la Ángel América y a costa del pobre, que siempre quien pierde, total hay que matar. Si esa chusma no padecen. Y aunque son muy patriotas contra el español, tienen un tesorero que para los dineros se va al extranjero. Son personas de orden y a la población saben darnos ejemplos y si hay sobresuelos los cobran el negro. Y aunque nada en él quiere dar por la corrupción, tienen tanto talento engañando que luego mordiendo a él al suelo. Y aunque no dejen entrar con la sanidad, y aunque no cierren la puerta a la universidad, y aunque haya gente durmiendo en la calle. Es la ventaja que tiene si eres el bebé, por más que estafes que robe o engañes, si en mi sala lo cómplico ha confesado, jamás tendrás problemas de conciencia que con tres a mi maría, que eres honrado. Lo que hablábamos, ¿no? De que no sea corta un pelo. Pero a él no le hace falta, no sé, ser mal educado dentro, entre comillas, ¿no? Utilizar palabras bruscas, mal sonantes. Manejar las palabras con una maestría y una sensibilidad. Además, lo toca todo en la crítica, pasa por todos lados, ¿no? Como quien dice. Por muchos estragos, sí, es verdad. Bueno, pues primer paso doble y Tino que también tiene que apostar fuerte porque, como decíamos al principio, la semifinal se... Es que es a lo que vamos, es que yo veo también por internet, por ese sitio, muchas quinielas, muchas finales, muchos... Y no se están esperando que las agrupaciones concursen, que es como se concursa una comparsa con paso doble. Que eso es otra. Hay algunas agrupaciones que traen mejores cuplés, sobre los comparsas, mejores cuplés que paso doble. Vamos a escuchar a los pasobles de las grandes agrupaciones, ¿no? Y vamos a ver quién merece la fina y quién no. Claro, y en la aplicación no puedes ver, ¿eh? En la aplicación oficial del Carnaval de Cali. Puedes ver los rankings de la gente. Sí, señor. Allá hay una quiniela. ¡Puedes ver qué. ¡Puedes ver! ¡Gracias! 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 Mientras es tan colobrero O contra la pared Con la derecha Hintando le entiende Soy la vergüenza Para un socialista Que en vez de hacer honor A vuestro padre Traicionas las plásticas obreras Y en lo vivida ¡Ese! ¡Ese! Aquí no se libra nadie Si se han repertco con la derecha Ahora repiten la pierda Con el que Getting el socialismo actual. Me extrañaba que tratara otro paso doble con temática política, pero he visto el efecto que intentaba buscar de castigar primero a la derecha y castigar luego a la izquierda por su poco compromiso. Irremediablemente me remonta a un paso doble de las viudas, aquel que decía gracias Te doy Felipe, que también iba, que comenzaba así, no sé si acordáis. Gracias Te doy Felipe, porque hace ahora un año, de lo que prometiste, no nos lleva este engaño. Era una auténtica enciclopedia del canabá, que maravilla. Desenvolviendo muy parecido a lo que hace Tino, grandes maestros de los que somos de la misma generación que Tino. Tino la verdad es que como plasma sus ideas, es una maravilla. Bueno, pues vamos por los cuplés, ¿no? Vamos a ver que nos trae los... ¿Dónde está el terrestre? Que seguramente traigan buenos, porque el nivel en cuplés... Yo creo que las comparsas están trayendo mejores cuplés que las chirigotas. Y las chirigotas me parece pasable que las comparsas, ¿eh? También, también. Anda, el mundo al revés. El mundo al revés. Chirigota, comparsada, comparsa, chirigotada, codo acuartetado, cuarteto acuartetado. Vamos a tener que hacer una modalidad libre. ¡Ay! Se huele al que quiere. No sé si será un abuso que todos los años en el concurso le di un repaso y me queda gusto. A lo que no saca ni presenta, ¿qué malda tengo los? Le di a Martínez Ares un paso doble que ya me vale. También le di a la nave el armario, aunque esa yo le daba otra cosa que va a tirar su ir. También al Agustín Bravo le di un repaso el año pasado, aunque eso sigue desde el cariño, pero comprendo que estén dolidos. No sé si seré culpable, pero lo cierto es que ninguno ha repetido. ¡Te quedan dos días! ¡Ajá, jajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Si te rí, ¿qué te digo yo? ¡Si eres muy guapo, buen presentador! ¡Sabe mucho de este carnaval! ¡Dice de muy buena tinta que sabe cantar! ¡O te voy a decir una cosa porque en el fondo te aprecio tela! ¡Si te paras con la teo y me treo sobre, déjalo ahí con lo que más quieras! ¡Yo soy de Canicrani, de los pies a la cabeza! ¡Si me he criado la línea! ¡Si he sido maniguela! ¡No! ¡Si soy frío en Carranza! ¡Que no! ¡Si me he puesto en la cadena! ¡Si sigue así conmigo, metí ahí pa' mi planeta! ¡Y seguro que después con me cantarí! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que se ha perdido, caí! ¡Lo que se ha perdido, caí! ¡Lo que se ha perdido, caí! ¡Que adentro de la Felipe va a ser el rey! ¡Y eso va a sufrir que consuma! ¡Aso correspondiente! ¡Porque soy al rey que se lo quite! ¡Su artesai! ¡Será más bruto que tarde! ¡Porque su patria está que arde! ¡Por sus injustos y por sus hallazgos! ¡Que no pienses que por dar las milagres! ¡Qué remoración! ¡El rey que últimamente se encuentra siempre con Vale! ¡Siempre le dijo al niño todo lo que quiera! ¡Pero yo a ti te voy a dar un consejo! ¡No vaya a casa elefante como tu padre! ¡Qué oficina a casa con Leo! ¡No te has salido yo! ¡La empanta Elena y los trutancarí! ¡Vaya ruinazo! ¡Vaya por venir! ¡La zarzuela es un polvorí! ¡Y Sofía ya no gana parales a ti! ¡Aunque de toda esta gente el peor parado que va a tirazo! ¡Es el pobre de Fruina que con tres añitos ya sabe ni que es un gatillazo! ¡Yo soy de Cádiz, Cádiz, me los pies a la cabeza! ¡Si me he criado en la guiña! ¡Que no! ¡Si he sido manigueta! ¡Que no! ¡Si soy frío en Carranza! ¡Que no! ¡Si me dejo en la cadena! ¡Y sigue así conmigo! ¡Me voy a ir para mi planeta! ¡Y seguro que después dos me cansáis! ¡Ay! 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 ¡Lo que se ha perdido Cádiz! ¡Lo que se ha perdido Cádiz! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le tocó, le tocó a Enrique Miranda! ¡Sí! El protagonista del cuarto. Además Enrique... ...han dicho ellos que a quien cantan se la sentencian, ¿no? Sí, 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 o sea que yo la he ido cantando todos los años... ...a todo el mundo, que ha estado aquí y al año siguiente la ha estado fuera. Oye, no, Antonio estuvo dos añitos, Antonio estuvo dos, luego fue... ...y le voy a hablar con Onda Jéa, a ver si le dejan retransmitir la feria, pero no me sentí otra pregunta. La verdad es que yo tengo que reconocer personalmente que cuando me enteré de haber presentado... ...tuve mis dudas, la verdad, pero la verdad es que está demostrando que tiene una categoría... ...que tiene un saber del carnadal, vamos, a mí me ha dejado ya no nadao con los videos ya. Pinchatelo, pinchatelo en YouTube con las... Sí, 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 es verdad. Sí, sí, no, no, si me la puedo, si me la puedo. No, no, no creo que lo haya improvisado sobre el marcha, vamos, no lo creímos. Mirad cuántas analogías vas a encontrar con el Paso Doble que han cantado el segundo de Tino. Sí, ¿no? Pero lo que te iba diciendo, has visto que hasta en mi couple el tío me da sedas, pero al final... A ver, 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 a ver. Es admirable, es un gran artista y me admiro muchísimo, como a todos, eh, como los que me han dedicado a algunas letrías. La verdad es que todos los cumpleaños que he estado dedicado y eso siempre han tenido... De cariñitos, eh. Bueno, todo lo que tienen que... Y cariñoso. Bueno, todo lo que tienen que poner a las ollas de Alvera, que fue un gran chico. Sí, oye, yo creo que eso lo podría cantar tú también, por ahí. Iba a salir bien, te iba a salir bien. Podría quedar los embaucadores, eh, que no sé. Jonathan, daría muchísima suerte mañana que os escuchamos, que aquí estaremos para retransmitirlo. Y, bueno, nada, en manos del jurado quedará. Para nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oye, que queda el Pocurrí, que aquí nos quedamos a escucharlo. A lo presente quisiera dejar claro que mis hechuras no son normales, lo sé. Que voy a hacerle si vengo del espacio, pero a mí eso me da igual, mire usted. Que yo me he vuelto magaditano, que el mismísimo moré, y me levanto temprano. Porque a pesar de trabajo y trabajo, suena mi alarma a las siete. Que yo me he vuelto a hacerle, le tengo puesto un premas y arregle. Y en este caso se vea, que hasta me dicen horario de marea. Y digo adiós a mi churrí, desde la puerta al estilo del purí. Y es que me muero, Cádiz, por ti. Por puente, por tu playa, por tu tierra milenaria. Por tu gracia, por tu sal, porque todas las calles siempre dan al mar. Por echar a tal cabeza que nos lleva de cabeza. Por tu puerto, por tu sol, porque por ti dejemos de ser el mundo aquí. Cádiz, 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 Cádiz. Y qué suerte tienen los que nacieron aquí. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, Cádiz. Cádiz, Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, Cádiz, Cádiz. Cádiz, Cádiz, Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz. Cádiz, 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 Cádiz.